Hola, ¿qué es lo mismo? Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según mi mujer, pero bueno, en el fondo me quiere. Bueno, seguimos con este gran juego, tan increíble, y lo dejamos justo en una toma de decisión muy importante para el juego, que era el de quedarnos en este mundo de sombras con nuestra amada, o ir a por el tirano, o ayudar a los aldeanos que todavía quedan, ¿no? Veremos qué decisión es la buena, o la que tomamos al menos, y hasta dónde nos lleva. Así que nada, espero que os lo paséis bien, y nos vemos, adiós. Podría acabar ya aquí el juego, entiendo si sigo a su lado, si me quedo con ella. Otros necesitan mi ayuda, o caguero pagará por lo que ha hecho. Pues yo creo que es el momento de ayudar, ¿no? O de vengarnos. Necesitan mi ayuda. ¿Podría yo ni mostrarme el camino de vuelta a casa? Tu destino no está aún decidido, pero para mí es demasiado tarde. Cada segundo que aguero sigue con vida supone la muerte de vidas inocentes. He jurado proteger, más allá incluso de mi vida. No puedo quedarme, perdóname Aiko. Mi padre te enseñó demasiado bien. Te volveré a ver. Una vez, o para siempre. Pues hemos elegido, hostia. No sabía que me iba a tocar elegir esto en el juego. Es como la decisión que tomemos, ya, en teoría, a lo mejor podría haber terminado aquí el juego, si me hubiera quedado con ella, ¿no? Y así es como que volvemos al mundo de los vivos. No sabía que me iba a trabajar. No sabía que me iba a työ. Continúa tu viaje. Perfecto. Estoy en Yomi, la tierra de los muertos, el mundo de las tinieblas. Gran Ikatsuki. Raijin, el kami de la tormenta, es un ser de muerte que salió del cadáver pudrido de la yoosa Izanami tras su descenso a Yomi. Primero nació en la tierra de la oscuridad como Yakuza no Izakushi no Kami. Los ocho espíritus de la tormenta. Los gusanos que emergieron de la cabeza descompuesta de Izanami se convirtieron en Noikazuchi, el gran Raijin, el poder del trueno. Vaya tela. Bueno, pues yo creo que ese sería el último acto, seguramente, del juego. Como ya dije, no es un juego largo. Pero la verdad es que la historia es muy bonita. Es un juego que al final es lo que son los combates. Son muy repetitivos y supongo que en el nivel más complicado te obliga realmente a tener mucha mejor técnica que la que estoy usando yo. Pero sí que es verdad que en este juego para mí no prima realmente el combate. Prima la historia que te va atrapando. Tiene que haber una manera de avanzar. Seguro. Ahí hay como unas letras, ¿no? Estos extraños símbolos pueden moverse. ¿Y qué es esta inscripción que tienen debajo? Supongo que habrá que hacer algo con esto, ¿no? Puzzles. Busca los símbolos a tu alrededor y aliérelos en el orden correcto. Joder. Qué bueno. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué tengo que formar? ¿Esa letra de ahí arriba? Hostia. Es este. A ver. Ah, vale, vale, vale. Ya lo veo ya. El de arriba es este. Vale, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Es fácil. Vale. Creo que es este, ¿no? A ver. Sí. Y el que es como, bueno, se parece a una F. Vale, puzzle. Agarra sencillito. Y esto está recomponiendo la entrada, ¿no? Ah, es una persona, tío. Es como una figura, ¿eh? Ostras. Mira, 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 mira. Guau. Si el presente se interpone en tu camino, hace el pasado tu presente. Hostia, qué buena frase, ¿no? Oh. ¿Vas a alguna parte, bandido? Barra contra espíritus, ¿no? Conozco tu cara, bandido. Eres el primer hombre al que maté. Si se supone que esto tenía que darme miedo, debes saber que no es así. Hostia, qué fuerte. Si apretamos a nuestros pasos, a nuestros temores, nuestro pasado, vaya. Cuidado. Que están mucho más chetos ya. Vale, vale, vale. Bien. Venga, un poquito de armas, no va mal. Coleccionable. Y Kazuchi en flor. De las entrañas muertas de Izanami salió Saku Izakuchi. Rajin en flor. El asombrosa fuerza del mismo relámpago. Muy bien. Ya que tenemos el arma, aunque es lenta de cargar, pero es que del otro no tengo nada. O sea que voy a tirar de arma pesada. Está todo en silencio aquí. Tenemos más resistencia. Genial. ¿Por qué fui a Kamikawa Mura? ¿Por qué no me quedé junto a Aiko como juré que haría? Ahora se está culpando, ¿no? Se está, pues eso. Se está culpando de todo lo que ha pasado. Bien, flechas, genial. No se me descambiaré, que me gustan más las flechas a mí. Bien. Por aquí, ¿no? Tú eres Hiroki, ¿no es así? ¿Me conoces, espíritu? Sé lo que hiciste. Todos lo sabemos. Me engañaron. ¿Cómo ibas a verlo? ¿No es lo que dices a ti mismo? Tantas almas han llegado aquí antes de tiempo y todo por tu culpa. ¿Cómo piensas expiar este agravio? Mi juramento no terminó con mi muerte. Haré todo lo que pueda para volver y proteger a aquellos que siguen con vida. Este es el camino de un buen samurái, ¿no? Eras débil y lo sigues siendo. Me lo dice uno que está muerto, ojo. Bueno, vamos allá. Y esta cámara desde arriba. ¡Oh! ¡Bien! Aquí he aprendido un poquito. Estoy aprendiendo ya un poco, chavales. Bueno. ¡Graci! ¡Bien! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Ya está una flecha! ¡Joder! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Cerca, demasiado cerca! Cuidado con este, ¿no? ¡Uy, perdón! ¡Te he estado esperando, guerrero! Vamos, enséñame tus trucos, hombre, tengo algunos, ¿eh? ¡Oh! Combinación larga-ligera, uff, puedo dar cuatro ya, ¿eh? Para enemigos sin armadura, claro, eso sí, ¿eh? Un momento, que mire bien. ¡Hombre! Tengo más balas ahora, ¿eh? Bien, eso me gusta. ¿Verdad? ¡Venga, hombre! Me dejan, tío. Toma, chaval. Este es otro. Una de las estatuas, ¿no? ¿Cómo es que puedo acabar con los muertos? ¿A dónde van? Si no es de Nueva Iommi. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierda. Toma, chaval. A tu casa. Yommi me está engañando. No puedo fiarme de lo que me muestran mis propios ojos. Mierda. Mierda. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Creo que hay un punto de guardado ya. ¡Buah! ¡Qué bobo yo he tenido! Un puerto de milagro, ¿eh? Mira, una munición. Algo es algo. Nosotros no tenemos fin, guerrero. Caeré tantas veces como sea necesario. Vale, no, lo que hacen es crearme... No, 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 va creando espectros. Mierda. Ahí, ahí, ahora sí. Vale, X, Y. Traviesa armaduras. Atrás, X, Y. Vale. Vale, vamos a hacer la misma técnica de antes. Ya que tengo, ¿eh? Uno, dos... Venga. Ahora sí. A ver, vamos primero aquí. Ahí, aquí te tengo. Oh, Dios. Es que, claro, el problema es que... Hay varios caminos. Me da miedo a equivocarme, porque me va a matar alguien. Vamos a juntarlo. No. ¡Buah! Aquí había punto de guardado, por fin. Bien. No hay ningún coleccionable, ni nada. Cero. Bueno, ahora al menos ya he podido guardar. Mira, y ahora tengo dos, ¿sabes? Puntos de guardado. Otra vez esos símbolos. Esta vez es un junco doblado. Vale, a ver. Ah, espérate. Aquí, yo creo que algo tendré que mover para verlo, claro. Vale. No pasa nada. Bien. Vale. Vamos a mirar si hay algo más por aquí. Coleccionables o algo. Vamos a mirar. Bien. Mira, resistencia aumentada. Genial, a ver por aquí. Por aquí ya no puedo, ¿no? Bien. Pues vamos allá, a ver. Vamos a ver. ¿Tengo que ponerlo arriba? A ver. Oh, se queda enganchado. Vale, es esta. Vale. Esta de aquí es... No, no, no. Se mueve solo. Esta y esta es la 3. Vale. Hostia, esto es lo que... Me parece que esto es el principio del juego donde estaba el dojo del maestro, ¿no? Aquí de arriba. Parece que sí, a mí me parece que sí, ¿eh? Mierda. O, mierda. Es el puto fantasma otra vez. Me cago en su puta madre. No, 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 no tengo, no tengo. Ahí, ahí. A tu casa, tía. Venga, seguimos. Venga, seguimos. ¿Y hay algo? No coleccionable. Y Kazuchi de la tierra. La pútrica mano derecha de la traicionada Izanami dio a luz a Tushi y Kazuchi. Trueno de la tierra, un relampagueante clamor tan profundo y terrible que se puede sentir a la mismísima tierra. Muy bien. Nada de esto habría ocurrido si me hubiera quedado para proteger a aquellos a los que amo. Aiko no estaría aquí en este terrible lugar. Otra vez, tío. Otra vez, tío. Otra vez, tío. Míralo Estamos llegando, creo Aquí se quedan, que nuevas pesadillas me aguardan aquí Siéntate en las profundidades, joder, cada vez más, eh, las profundidades A ver, por aquí que hay Por aquí nada Vale, seguimos Bueno, 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 demasiado peligroso, tengo que encontrar otro camino Hostia Estoy aquí O estoy aquí O estoy aquí O estoy aquí O más allá Empecemos Vale Bien Venga, hombre, ya era hora, tío Vale Este es fácil ¡Toma! Bien A ver, hay algo ahí Bueno Bueno Huele a trampa absoluta esto, ¿vale? Pero a trampísima O aclaro, ¿no? Vale A ver, por aquí que hay ¿Qué camino a pillar? La gran duda, ¿no? Siempre Ah, mira, vale, genial Lo he hecho bien esta vez Creo que por primera vez A ver A ver Aquí no hay nada Venga, vamos No hay nada Oh Venga, hombre Otro más, va Hmm Bien Vale Mira, esta va a salir, estaba claro Vale Vale Muy bien Me está gustando mucho esta zona A ver, como tenemos esto Vamos a utilizar ahora Los Boshuriken Para saber esto Pero antes Voy a mirar que hay aquí Nuevo coleccionable Ikazuchi negro Kuroi Ikazuchi, el trueno negro Se creó en el pestilente estómago del cadáver de Izanami Representa la convulsa furia de las nubes de tormenta Oh, me parece un pecho Muy bien, a ver ¿Hay algo más por aquí? No, ahí hay algo Oh, qué bien Creo que vamos a Depende de lo que vea A ver qué hay aquí Por aquí hay camino Por aquí también Asistencia Bien Mierda Bien Muy bien Ahora Quedan dos flechas Junto de guardado Genial Temo que lo que me espera a continuación Que lo que me espera a continuación Que amigo Ikazuchi latente La pierna derecha de Izanami dio a luz a gusanos Que crecieron y se convirtieron en el trueno latente La energía imparable y duradera tormenta Vamos, que de Izanami nació todo lo malo Que se puede nacer, ¿no? Bueno, los fenómenos también Climáticos Tormentas Los truenos Los relámpagos Gigantes Bueno, de todo Pero dar media vuelta Significaría traicionar todo lo que soy Totalmente, amigo Somos samuráis Bien Bueno Ahora La abandonaste a su suerte La abandonaste Los abandonaste a todos Todo para jugar un rato conmigo Otra vez El perrito faldero El mentiroso No lamento tu muerte Demonio Aquí todos somos demonios, muchacho No 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 oh oh no, no puedo, no, no me deja, tío le he dado? no venga, que ahora me van a mandar a Bios ya vamos no le hago nada, tío cuidado, cuidado, cuidado se acabó, tío se acabó una devoción llega por tu deber, incluso más allá de la muerte venga, te cagas, tío vale combinación inbloqueable, eh me cago en venga, vámonos a ver hay algo aquí por aquí no otro coleccionable de la pierna izquierda de la descomposición de Izarami salió Narui Ikatsuchi trueno atronador el eco de un relámpago infinito ala, ahí tenemos toda la tormenta entera muy bien, hombre vale pues se cierran las puertas vamos a cruzar que esto se viene abajo bueno madre mía aquí tenemos cositas bien mi arco otra vez a tope luego que lo necesitaremos ¿no? pasa vale, vale es hora de probar nuestro nuevo ataque y ahora ahí estamos no llegas tu padre, tío pesados estos, tío de verdad, eh los del gorrito este no veas qué pesados son pero ahí hay algo yo lo he visto lo he visto salud aumentada hombre por fin un poco de salud vale esto lo he visto que salen aquí a 10.000 a la vez uuuh bien no me da hijo corre mierda cabrones para que os quedáis desgraciados los caballos yo no sé si se les puede ganar pero vamos que como que paso es esto lo que se tiene para enfrentar quienes acaban con Yomi o este terrible camino solo lo tengo que afrontar yo yo creo que somos los elegidos lo que lo que es lo que es lo que es Ah, miradá. Es esta la que está haciendo. Maldita asquerosa. Antes que nada voy a investigar. Ahora sí. Venga, vámonos. Y a la tarde. Bueno, no pasa nada. Hemos sobrevivido. No puedo demorarme en este lugar maldito de volver para ayudar a aquellos que aún viven. Qué pesado, tío. Estos me joden mucho, tío. Venga. Toma, callazo. Tu casa, hombre. Venga, va, ven. Espero. Mierda. No muerto. Su puta madre. No. No. No, no. se puede así. ¿Qué? 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 ¡Joder! ¿Pero por qué no? ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Qué liada ya! ¡Son ciento y la madre! ¡Qué tensión! Para un punto de guardado. Gracias, 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 gracias. Gracias. Vale, por ahí hay una puerta. Por ahí hay un sitio para ir. Y espérate aquí. Aquí no, ¿no? Pero aquí hay una cosa que te puedes meter dentro, creo. Vamos a ver qué hay. La luta aumentada. Bueno, pues sí, ni tan mal. Genial. Le hago algún coleccionable también o algo. Vale, y ahora... ¡Estras letras, venga! Yo creo que aquí es esta. Aquí... Yo creo que... Me parece que era esta. Y aquí sí que no tengo idea, pero... Vale. Genial. Estamos ahí, estamos ahí, venga. O sea, todo el juego... Hay cosas que no te dejan moverte. Y en este caso no hay problema, ¿no? Aquí sí. Creo que hay que ir rápido. No, no sé. Sí, lo sabía. Aquí hay algo, tío. No coleccionable. Icazuchi joven. Los gusanos que aparecieron en el dulce mano izquierda de Izanami se convirtieron en Waki Akazuchi. Joven trueno que se repite otra vez en las noches de tormenta. Joder. Muy bien. Pues seguimos. Punto de guardado. Y, como siempre, más caminos. ¿Y hay algo? Límite del carcajo aumentado. A ver cómo estoy. Aquí tengo dos. Aquí estoy aquí. Vale. Vamos con el arco. Bueno, 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 bueno. Se queda ahí como... Mediomonger. Hombre. Toma ya. ¿Quién viene? Ahora va. Por ella. Bien. Vale. Aquí hay algo. Vale. Genial. Me sirve. ¿Hay algo? Coleccionable. Y debe ser... Por último, casi, ¿no? Raijin. Raijin. El Iyakusa no Kazuchi. Y aquí ya me rindo, ¿eh? Es el cambio de las tormentas y el heraldo de la muerte. Salió putrido y supuesto del cadáver descopuesto de Izanami. Después de que ésta descendiera a Yomi. La tierra oscuridad y la muerte. Ocho. Este ya lo había visto, ¿no? El rayo, el trono y la forma física. Ah, vale. Son todos los elementos, ¿no? Que salieron. Muy bien, hombre. Eh. Te vi. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver. Pues una trampa. Onda. Munición. Genial. Aquí está el punto de guardado. Yo me quedo con las flechas. Un momento. Y ya veremos. ¿Qué pasa luego? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Y me la cargo a ella, me los cargo a ellos. Bien. 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 No te creo, tío. Vamos a jugar otro juego. Venga, a ver, va. Vamos a jugar otro juego, a ver si les gusta más. Entonces, desgraciados. Que los veo muy motivaditos. Ahí. Pero atácale como yo quiero, tío. Ahí. Ahí. A cagar. Bien. Debo conocer mi camino antes de atravesarlo, tal y como el maestro Sanjuro me enseñó. Así evitaré perder la esperanza. Cuidado. Tengo como dos caminos. Como siempre. No sé cuál es el bueno. Como siempre. Ah, mira. Este era el secundario. Genial. Resistencia. Y guardado. O sea, que genial. Pues venga, vamos a pelear. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, va! ahora tío, paso de ellos venga, seguimos ¿y hay algo? están chetando de todo ¿una salida o un camino que lleva lo más profundo esta pesadilla? me están poniendo a tope de todo está claro que aquí se va a liar bueno, pues vamos a ver será el combate, ¿no? ahem Joder ¿Qué es esto? Traicionaste tu juramento Los dejaste desprotegidos Los abandonaste a su suerte ¿Te engañaron? Si lo hubiera sabido Bien, bien No No La cago La cago Constantemente Soy imbécil Es que soy imbécil Pero sal Toma, asqueroso Mokasa Payaso Sensei Mi Aiko, ¿dónde está? Perdóname, Sensei Ya también está aquí Te he fallado No te culpo, Hiroki Pero la muerte no te exime de tu deber El malvado Kaguero Pretende sentarse en un trono de sangre Seleccionar camino Aiko es lo único que me importa Con otra manera de volver Con otra manera de volver Protegeré el resto de él y los suyos Más allá incluso de mi vida Siempre fuiste mi mejor alumno Rezo porque Aiko pueda perdonarnos a los dos Lo siento Lo siento Es el deber de un samurái Está por encima de todo Continúa La lección final está por venir Bueno, pero nada Hemos salido de De la verno No No, todavía no Hacia el corazón De esta tierra infecta Aquí descubriré quien soy en realidad Vale Vale Pues vamos a esperar El punto de guardado Se dice que el camino del guerrero se encuentra en la muerte Es por eso que estoy aquí Voy a guardar Nuevo coleccionable Yutsu Tsumagushi Se dice que el creador Izanagi Prendió fuego a su peine Yutsu Tsumagushi Para iluminar las sombras de Yomi Y poder ver una vez más El cadáver de su amor Izanami Aunque ella Le rogara que no lo hiciera No podía superestar sin ella A pesar del terror Que pudiera experimentar Vale Pues un coleccionable más Y lo vamos a dejar por aquí hoy Así que nada Nos vemos ya en el Yo creo el que será El último capítulo De este gran juegazo Trek to Yomi Nos vemos Adiós